...bueno mis imperfecciones, que es mi primera experiencia con los chinos. No tiene parientes. No, de origen chino, ¿no? No, el único que conozco es al chino autónomo. Acá está el Pipi Romagnoli para meter el centro, va Colocini... ¡Gooooool! ¡Maxi Rodríguez! ¡Gooooool! ¡El de la Argentina! ¡Todos fueron con Fabricio Colocini! ¡Hasta yo me la creí! Apareció Maxi Rodríguez y la Argentina que le está ganando en 3 minutos 40 1 a 0 a China Vuelve a aprovechar la jugada con pelota detenida del equipo argentino Como en los partidos anteriores El centro de Romagnoli, la mala marca de los jugadores chinos Y la absoluta comodidad, fíjense como cabecea Totalmente libre Maxi Rodríguez El frentazo que va bien abajo El arquero que alcanza a tocar la pelota Pero esta que se mete igual A Minora con el brazo izquierdo El arquero Anki Pero es gol del chico de Newell's Y la Argentina desde el vestuario comienza a ganar su partido Colochini que la cambia Maxi Rodríguez que viene recibiendo Ya se la dejó a Poncio Otra vez para Maxi, otra vez para Poncio Se juntaron los de Newell's Acaba esa viola, empiezan los moños Son yo La perdió Son yo La sacaba Maxi Rodríguez Le cayó la pelota a posición de Shang Wang La tiró larga Ay, no me gusta Salió Manlux Y es gol de China ¡Gooooooooooooooool De China! Se apuró Germán Lux Llegó creo que es el número 16 Bocú Recién ingresado Sí señor Bocú clava el empate para China Y este festejo de los chinos en el estraigo de Vélez Están uno a uno Argentina y China ¿Empieza otro partido? ¿Diez minutos? Empieza otro partido Y Bocú toca la pelota ante la salida de Lux Estaba mal parada la defensa argentina Fue una jugada muy similar a la que pasó con Egipto Que casi termina en gol Pica muy rápido Bocú No cierra Seltzer El arquero trata de evitar el toque de Bocú Que supera muy bien la salida de Lux Con ese remate El momento más difícil que vive La selección argentina en este campeonato mundial Empatando uno a uno China ganador La frase Por la derecha el Chori Domínguez Se complementa bien con Maxi Rodríguez en esa posición Me gusta el 3 de Chile Bueno, el capitán Sí, Guaidú Ya vino el tiro de esquina Bajándole al Chori Domínguez Alessandro Colochini Colochini ¡Tabesallo! ¡Gol! ¡El Chori Domínguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡Se le negó a Colochini! ¡Se tragó el travesaño! ¡Apareció Alejandro Domínguez! Y Argentina le está ganando en un partido muy difícil A los 34 minutos ¡2 a 1 a China! ¿Llegó en el mejor momento el gol? En el mejor momento para definir el partido Y en un momento muy complicado para el equipo nacional Allí está el remate de Alessandro al medio Saviola de taco la manda hacia arriba Va a cabecear Colochini La pelota va bombeada Cae y pega en el travesaño Y del rebote Se había pasado Saviola Llega Domínguez Le da con zurda abajo Y derrota al arquero chino El partido se pone 2 a 1 otra vez El taco de Saviola Colochini que va a cruzar el cabezazo El travesaño Y del rebote El Chori Domínguez define bárbaro Metiendo la pelota en un lugar imposible Coca-Cola Sponsor oficial de la selección argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!